Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Liceo Carlos Mundaca triunfa en pruebas del Mes de la Juventud. Localidad de Calingasta celebró su fiesta patronal. Con comida típica y folclor, Rincón Campestre, donde Grisnelda inició las fiestas patrias. Eso y más en Panorama Informativo. Muchas gracias por estar ahí e informarse junto a nosotros de las noticias más importantes de la comuna de Vicuña en Panorama Informativo. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones, porque con un campeonato de tenis de mesa y una variedad de presentación artística, se realizó el cierre de las actividades por el Mes de la Juventud, las cuales tuvieron al Liceo Carlos Mundaca Cortés como el ganador del certamen que se extendió durante todo el mes de agosto y que convocó a tres establecimientos de educación secundaria de la comuna Elquina. La nota es del periodista Cristian Muñoz. Hola Piero, me imagino que orgulloso de todo lo que se ha vivido con esta Semana de la Juventud acá. Sí, al principio nervioso por el tema de la organización de hoy día. Uno de repente no piensa que va a llegar gente, si va a llegar o no. Tuvimos el campeonato de tenis de mesa en la mañana, así que desde las 10 de la mañana ya estábamos moviéndonos con las mesas y toda la colaboración logró que pudiera salir este evento. Más el tema de las Olimpiadas, así que fue un bonito mes, un buen desafío. Un evento que también cuenta con grandes artistas, tanto locales como regionales y nacionales. Sí, artistas locales de aquí de la zona, varios buenos que son jijoperos, raperos. También traemos a Sativa Underground, que es de Arica, oriunda de Arica, pero ahora vive en Santiago por temas de estudio. Y viajó para poder estar hoy día aquí y bueno, ya vienen en camino los caletes cumbias. El Liceo, Carlos Roberto Montaga, con 2.017 puntos. Y todos dicen, arriba, arriba, arriba la olla para el Liceo. Segundo lugar, Colegio Antonio Varas, con 2.003 puntos. Perdón, 2.003.000 puntos. Muy bien. ¿Qué te pareció haber sido elegida como reina, bueno, con el esfuerzo de todos tus compañeros el día de hoy? Bueno, igual emocionante y una experiencia muy bonita. ¿Qué te parece que se realicen este tipo de actividades aquí en la comuna? Es genial porque así todos los estudiantes se pueden juntar y demostrar sus diferentes talentos. Cuéntanos lo que fue más difícil para ustedes como Liceo ejecutar durante esta semana. Las personas que llegaban del Liceo, porque no todos se motivaron, pero vieron hartas personas que le pusieron mucho empeño. Primera vez que yo estoy en actividades así y orgulloso de haber sacado el primer lugar y de haber representado el Liceo y de haber compartido con los otros colegios. ¿Qué te parece que el municipio realice este tipo de acciones donde también se le brinda dinero a los ganadores? No, la verdad me parece algo bastante bonito, bacán, porque podemos reunir entre todos los colegios y hacer distintas actividades y dejar de lado las diferencias que existen. Y bueno, ¿cambia el paradigma con los colegios de tal lado? Me imagino que ya no hay tanta mala, de alguna forma de decirlo con esto. No, ahí en el Techao somos todos unos, lo único que competimos ya en las actividades, pero todos hablamos, nos reímos, gritamos. Un año más, creo que en los últimos siete años, seis años hemos hecho esta Olimpiada y la verdad es que van ganando diferentes actores. Una vez se ganan Antonio Vara, otra vez se ganan el Da Vinci, Díaz ganó el Liceo, lo que nos deja felicidad porque la verdad es que todos colocan lo mejor de sí para esta competencia. Así que sin lugar a dudas los ganadores son los jóvenes que tienen la oportunidad claramente de pasarlo bien y de practicar todas estas pruebas y conocer también a los de los otros colegios y poder compartir, sentir que no son amigos, no son enemigos, perdón, así que efectivamente pueden trabajar juntos porque el día de mañana como vecinos, como estudiantes se van a encontrar muchas veces a lo mejor en la educación superior o en diferentes lugares. Así que ojalá que los jóvenes de Vicuña cada día sean más unidos y se protejan más y trabajen más por esta comuna. Me emociono, está la barra del Liceo. El triunfo se le fue de las manos el año pasado, pero ahora, 2019, ha sido coronado Olimpiada 2019, Liceo Carlos Roberto Montacá. Y preste mucha atención porque el pasado domingo la comunidad católica de la localidad de Calingasta celebró su fiesta patronal con gran devoción por parte de los feligreses en su versión número 39, ocasión en la que las calles se prepararon para la festividad en la que participó el baile religioso Madre de los Dolores de Calingasta y 16 bailes invitados. Aquí hay un espíritu de fiesta que se vive en el Valle de Elqui, todo el esfuerzo de los bailes, el esfuerzo de las misas y de todo en general, para todo el valle se siente el espíritu católico casi en la mayoría de los pueblos, pero todo el Valle de Elqui se siente el espíritu de aquí, de la escena del Valle de Elqui. Cuéntanos el día de hoy, ¿qué se está conmemorando y cuánto bailes más o menos participando? Aquí se está conmemorando la visión de los dolores. Es una madre que lleva un corazón, dos espadas, siente los dolores también. Miles de gente vienen a las novenas antes de la fiesta para recibir sus pescados y ella recibir todos sus dolores en este día tan hermoso también que es la fiesta patronal de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Y participaron bailes de distintos lados, el Molli, Coquimbo, la Serena, ¿es así? Sí, exactamente, participaron de Coquimbo, Serena, en las Falfares, la localidad también de aquí de Peralillo, de allá de Puente Grande, igual estuvieron aquí acompañándonos acá. ¿Qué se siente de haber venido al Valle de Elqui a vivir en una fiesta religiosa como la de hoy? Mira, la verdad es que no es la primera vez que venimos, ya hemos participado en varias fiestas acá en la zona, la zona de Elqui, así que bien, pues esta es la primera vez aquí en Calingaste, bien bonita, bien organizada. ¿Qué te parece cómo se vive la fe aquí en el Valle? Se vive más a fondo, más a fondo que en la ciudad, obviamente, sí, es más intenso. ¿Con altos bailes participando también? Sí, sí, varios bailes, ya nos conocemos todos, somos de varias zonas, de Coquimbo, la Serena, de acá del Valle. Cuéntanos, ¿cómo se vive esta preparación, esta comunicación entre ustedes para enterarse de que hay una fiesta acá en el Valle? Lo que pasa es que todos los bailes están adscritos al Santuario de Andacoyo, hay diferentes zonales, y las zonales tienen sus agrupaciones de baile, por ejemplo, este baile pertenece a la zona de Elqui, ya hay, a través de cartas nos comunicamos y nos invitamos a nuestras fiestas patronales, así que de esa forma nos vamos haciendo estas redes, digamos. Me imagino que para ustedes como agrupación es importante que se den nuestro espacio. Sí, muy importante para todos los católicos y para todos los fieles y los que tenemos harta fe y seguimos adelante, estas instancias son bonitas y son buenas. Me imagino que no es la única parte que se han presentado, se han presentado en diferentes lugares. En diferentes lugares, hemos ido a Valle, hemos participado en toda la zona. ¿Cómo se vive la fe? Cuéntenos acerca de ellos. Mira, yo te voy a decir al tiro. Yo tuve un accidente cuando tenía un año por recoger una pelota. Mi mamá me entregó a la Virgen de Andacoyo y tengo 75 años en el baile. 75 años en el baile. Paseando por toda la región. Todas partes, para el norte y para el sur. ¿Y en todos los lugares se vive una fervosidad como esta? Claro que sí, claro. A Macopiapó, fuimos a Diego de Almagro, a la Tirana Chica. Así que vas a seguir participando en la actividad del baile, que me imagino. Hasta donde puedas. Y nos trasladamos ahora al Centro de Salud Familiar de Calingasta, donde el periodista Cristian Pérez realiza la tradicional entrevista de la semana. Estamos en nuestra entrevista de la semana con el director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Biguña, don Eduardo Cortés Caroque, con quien vamos a dialogar con respecto al funcionamiento del Centro de Salud Familiar, el cual tenemos aquí en nuestra espalda. Y también en las postas de salud de nuestra comuna de Biguña. Primero que todo, saludarlos. Don Eduardo, bienvenido a Panorama Informativo. Cristian, muy bueno que estemos acá, ¿no es cierto? Como bien dijiste, a espaldas de nuestro Cefam. Y bueno, acá para conversar un poco de lo que tú decías, qué pasa con las postas de salud rural de la comuna, qué está pasando con la atención en el Cefam. Y algo tan importante como se viene, ¿no es cierto? Qué vamos a hacer en el módulo de lo que dice relación con la salud, ¿no es cierto? En la Pampilla de San Isidro Calingasta. Don Eduardo, comenzando con el funcionamiento del Centro de Salud Familiar, el Cefam de San Isidro Calingasta. ¿Hace algún tiempo ya está funcionando lo que es el tema de urgencia? Cuéntanos un poquito cómo es el funcionamiento de esto y en general también cómo se elabora el plan del Centro de Salud. Bueno, el Centro de Salud, ¿no es cierto? Es un centro de salud pequeño. Comparativamente con algunos centros de la región, nuestro centro está diseñado para atender 5.000 personas. Tenemos ejemplos, ¿no es cierto? En la Serena, centros de salud que están diseñados para 30.000 personas. O sea, serían como 6 veces más grandes que tenemos. Bueno, dentro del centro están todas las especialidades de la parte de atención primaria, salud, médico, enfermera, dentista, asistente social, educadora de párvulo, nutricionista, etc. Son casi 11 profesionales, 11 tipos de profesionales que dan atención en un área normal, ¿no es cierto? Entre las 8 de la mañana y las 17 horas de lunes a jueves y el día viernes de 8 a 16 horas. Ahora, ¿qué pasa específicamente? Lo que tú ves ahí, ¿no es cierto? El servicio de urgencia, que está aquí a nuestro costado derecho. El servicio de urgencia atiende todos los días después de las 17 horas, ¿no es cierto? De lunes a jueves hasta las 20 horas. Y el día viernes, parte de una hora antes, ¿no es cierto? Que es a las 16 hasta las 20 horas. ¿Quiénes atienden ahí? Ahí siempre hay la atención de un médico, un técnico paramédico, ¿no es cierto? Un conductor del móvil, en este caso una ambulancia, y un personal de apoyo que da atención. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a la atención de nosotros en este horario? Porque además tenemos, te cuento, ¿no es cierto? Que también se atiende los días sábados. Los días sábados tenemos atención entre las 8 de la mañana y las 18 horas, o sea, las 6 de la tarde. Y lo mismo pasa el día domingo. A excepción, como bien te contaba en un principio, cuando preparábamos la entrevista, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es día feriado? Un día miércoles, feriado en la semana, también hay detención en el servicio de urgencia, y esta se da entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Entonces, un poco, volviendo a lo que queríamos saber, ¿no es cierto? ¿Quiénes atienden? Bueno, acá se atienden las personas que están inscritas en el per cápita, o sea, están inscritas en el FONASA, ¿no es cierto? Y que son de cargo del Departamento de Salud y Cuña. Ahora, no le podemos negar a nadie la atención, ¿no es cierto?, de urgencia, pero nunca más allá tres veces. O sea, la tercera vez, nosotros podríamos inscribir la persona en el per cápita del Departamento de Salud y Cuña. ¿El llamado entonces es a inscribirse? ¿Cómo se hace ese proceso, don Eduardo, para las personas que quizá todavía no? Bueno, a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que nos ve y que nos escucha, la idea es que se acerquen, si quieren atenderse con nosotros, que se acerquen al SOMA, a la admisión, y soliciten atención, y se les va a preguntar, ¿no es cierto?, si quieren inscribirse acá. O sea, empezar a comenzar a recibir los beneficios que cada uno tiene derecho, ¿no es cierto?, como paciente FONASA en el Centro de Salud Familiar. ¿Qué pasa con las puestas, don Eduardo? Se está hablando del Centro de Salud Familiar aquí en San Isidro Calengaste, en donde toda la gente que está con el per cápita en la comuna se puede atender, pero también existen puestas en nuestra comuna de Vicuña, funciones similares, como en su momento. Claro, bueno, no van a recordarle a todos, ¿no es cierto?, que somos la segunda comuna más grande de Chile, después de Antofagasta en la extensión territorial, y en esta comuna tan grande, ¿no es cierto?, tenemos nueve puestas de atención. También hay en las estaciones medio rurales, hay lugares de atención rural de salud que también tenemos, pero lo importante son las puestas, porque en las puestas también hay servicios de atención de urgencias, ¿ya?, los días sábado y domingo. Lo que yo comentaba, ¿no es cierto?, al menos ocho de las nueve puestas están todos los fines de semana haciendo atenciones entre las ocho de la mañana y las dieciocho horas. Eso en las localidades de Guanta, Chapilca, que son las únicas que se rotan porque tienen solamente un paramédico. Entonces, cuando una semana está de turno Chapilca, la otra está Guanta y viceversa. Lo que tenemos después es Rivadavia, Dieguitas, Peralillo, El Tambo, El Molle y Nueva Talcuna. Y se da lo mismo, la misma lógica, ¿no es cierto?, que yo decía entre las ocho y las dieciocho horas. Hay un plan también que manejan ustedes como Departamento de Salud, una de las estrategias también, que es la extensión horaria, eso lo realizan con diversos profesionales, específicamente hay uno que se repite en varios lados que tiene que ver con la atención dental, cuéntame un poquito de eso también. Bueno, las estrategias que hay, ¿no es cierto?, instaladas por el Ministerio, acá en el Departamento de Salud, ¿no es cierto?, que administra el municipio, hay una estrategia que se llama continuidad de la atención. Eso significa que en algunos días se continúa haciendo atención como normalmente se hace entre las 17 horas y las 20 horas, además del servicio de urgencias. Yo te contaba, ¿no es cierto?, que permanece abierta lo que es la farmacia del centro de salud, hay atención dental, dental específicamente el día jueves, hay atención médica y hay atención de enfermería, o sea, como normalmente se hace. Eso se llama continuidad de la atención. Ahora, también existe otra estrategia que se llama la extensión horaria, la que conversábamos recién. La extensión horaria está instalada también en la parte odontológica, sobre todo, está instalada en este centro de salud y funciona los días lunes, martes y miércoles, con excepción del jueves, donde está instalada la estrategia de continuar la atención, y no la extensión horaria, el día viernes y el día sábado en el centro de salud. Pero también la estamos dando hoy día en la localidad de Dieguitas, específicamente en el camión Mitsubishi, que es una clínica dental, el cual estuvo instalado en un principio en el Molle, después fue a Nueva Talcuna, tuvo casi tres meses por esos lados, tres meses en cada lugar, luego se ha trasladado a Andacoyito y ahora está en el sector de Dieguitas. Bueno, próximamente veremos cuál va a ser la nueva ubicación, que seguramente va a ser en el sector costa. Estamos dialogando con el director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Vicuña, de nuestra comuna de Vicuña, don Eduardo Cortés Caroca. Bueno, don Eduardo, para cerrar ya esta conversación, se vienen fiestas patrias, habitualmente ustedes trabajan directamente, pese a que estamos súper cercanos aquí en la Pampilla de San Isidro, en el mismo lugar. Cuento con respecto a esas planificaciones y bueno, para la gente también, cómo va a funcionar la atención durante esos días aquí en el CESFAM. Durante el plan de contingencia que se ha elaborado, parte el día martes 17 y termina el día domingo 22. Específicamente habrá atención en el servicio de urgencia local, que es el servicio de urgencia acá del Centro de Salud Familiar, además de estar instalados con un módulo, en lo que es el módulo de primer auxilio, que existe en el sector de la Pampilla, entrando a la mano izquierda, y si entran por el portón de vehículo, entrando a la mano derecha. Ahí se va a estar atendiendo a partir de las 8 de la mañana y hasta que termine todos los eventos de tipo artístico, que suelen terminar alrededor de las 24 horas. Así que, ante cualquier eventualidad que ocurra dentro de la Pampilla, acudir al módulo, porque el módulo va a saber qué va a hacer con ese paciente si lo traslada al centro de urgencia, acá del Azul, servicio de urgencia local del CERFAN, o bien ese paciente amerita ser trasladado al hospital de Vicuña, donde es un poquito más compleja la situación. Completa información nos ha entregado don Eduardo Cortés Caroca con respecto al funcionamiento de nuestras postas, urgencias también, y el centro de salud familiar de aquí, de San Isidro Carlingaste, y por supuesto también lo que escuchamos al último, con respecto al plan de contingencia para nuestras fiestas patrias, que ya se nos avecinan próximamente. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta entrevista, por esta información que nos ha entregado, y bueno, obviamente vamos a estar regularmente ahí, recurriendo a ustedes, sabemos que el saludo es un tema primordial de nuestra comunidad. Bueno, Cristian, muchas gracias, esperamos seguir viéndonos, ¿no es cierto?, y contándoles un poco lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Y el inicio de la temporada de fiestas patrias comenzó con todo en el restaurante Rincón Campestre, donde Grisnelda, ubicado en el sector poniente de la avenida Las Delicias, en el que estuvieron presentes aquellas personas que ocupan un lugar importante en la historia de este emprendimiento vicuñense, que se inició justamente un 1 de septiembre. La nota es de la periodista Roxana Cepeda. Estamos iniciando las fiestas patrias, dándole una bienvenida al mes de septiembre con nuestras autoridades y gente linda que nos ha apoyado durante todo este trayecto como negocio, el cual me siento feliz, orgullosa y satisfecha de poder lograr realmente lo que he querido, educar a mis hijos, sacarlos adelante, y hoy día me siento orgullosa porque ya están en la tesis, ya están finalizando, un orgullo como mamá y como mujer emprendedora también, hacerles un llamado a todas las mujeres y decirles que sí se puede, sí se puede salir adelante. La verdad es que, bueno, me invitaron, pero yo no me esperaba que ella me pudiera haber reconocido, algo que trabajamos en conjunto en el verano, pero sin pensar en nada de esto. O sea, la idea era apoyarla, apoyarla ella en su emprendimiento y ese fue mi labor, nada más. Pero feliz de estar acá y feliz, digamos, de agradecerle, en el fondo, a Grisnelda lo que hace de poder rescatar nuestras raíces con este local tan bonito, tan ad hoc, y hay más de 100 horas, se nos viene la fiesta patria y feliz por eso. Perfecto, cuéntame, ¿qué te parece estar dando el inicio a las tradiciones nacionales en este lugar tan característico que ya cumple dos años, como es el Rincón Campestre donde Grisnelda? Bueno, yo a la vez, por ejemplo, soy cliente de este hermoso local, por lo general siempre la semana paso a comprar mi churrasquita aquí, de verdad, y estar este día aquí, primero de septiembre, dándole el inicio a las fiestas patria, algo muy bonito para mí, que me hayan invitado y a la vez, por ejemplo, que me hayan distinguido así como una persona típica o como una persona, por ejemplo, que le da, como se llama, como el homenaje a la gente de campo, me siento muy feliz y me siento muy orgulloso. Bueno, después del pie de Cueca, la verdad, que nos tiramos bastante, pero lo disfrutamos, las fiestas patria tiene que ver con lo mejor de nuestra identidad, tiene que ver con aquellos momentos que nos llevan a la infancia, recordamos los desfiles, recordamos cuando en el colegio bailábamos, y hoy día, bueno, como autoridad, pero como uno más de la comuna también lo hacemos. Grisnelda ha hecho algo maravilloso. Empezar bien septiembre deseándole también unas felices fiestas patria y que todo lo que es los negocios acá les vaya bien a todos. Yo les deseo lo mejor y que Dios les bendiga a todos. Así como me ha bendecido a mí grandemente, les puedo decir que les bendiga a todos. ¡Vaya va, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Vaya, ve, Vaya, 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 vaya! Y con esta última noticia ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos a través de todas nuestras plataformas. Si quiere saber si hay lluvia o no lluvia, le invitamos para que siga junto a nosotros ese informe del pronóstico del tiempo. Que esté muy bien, nos encontramos en una próxima edición. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, el más completo resumen de la región y en la comuna de Vicuña. Gracias por ver el video.